hola que tal chicas y chicos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal ya saben dejar su like manita arriba para que más gente se pase a ver el vídeo y bueno han salido nuevos packs de la familia carmine no de zombies sino ya vivitos y coleando así que vamos es momento es momento de que dice le enseñan tu para que regrese y enseñe el diesel su paquetazo de esta de este vídeo vamos a estar abriendo no recuerdo cuántos packs compré parece ser que eran 66 packs de la familia carmen y ojalá vamos vamos a ir por los tres personajes carmen benjamin clayton y no así que bueno vamos vamos a ver qué contiene el primer pack nos contiene una carta legendaria una carta legendaria vamos es un personaje seguramente esas cartas épicas podrían ser personajes vamos a ver skin para la volta y para la hammer así que vamos a abrirle el primer la primera carta épica nos contiene skin skin para para la retro y bueno vamos a abrir la siguiente nos contiene un personaje del forastero así que ya tenemos un personaje y podemos ir por el otro este debe ser de la familia carmen benjamin carmen así que ya tenemos a benjamin este pack bastante bastante suculento con dos personajes skin que no teníamos vamos a abrir el siguiente parece ser que andamos con tocho morocho y vamos a ver no ahorita no tiene cartas legendarias así que por ahí a lo mejor una un personaje por ahí skin para la hammer para la lanzagranadas el emblema de la familia carmen skin para la enforcer y nos contiene personaje médico del día ave que ya tenía así que vamos a convertirlo en chatarra 150 de chatarrita bastante bastante suculentos vamos a abrir el siguiente pack nos faltan dos personajes de la familia carmen vamos a ver si en esta uuuh aquí nos sale otra nueva carta legendaria así que un nuevo personaje de carmen vamos a abrir skin para la para el arco skin para la pistol y vamos a ver si pueden ser unos personajes estos skin para la en bar vamos a ver la 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 mira nada más lancer verde de burbujas bastante suculento vamos a abrir esta carta ojalá no sea una carta repetida clayton carmen así que ya tenemos a clayton tenemos a benjamin y nos faltaría anthony carmen así que ya tenemos no sé no sé si vaya a salir el chavito del 8 en este de personajes de carmen no solamente los tres hermanos de las ediciones pasadas de years en esta no nos no nos viene ninguna carta legendaria nos vienen skins para la trituradora para la enforcer y para el arco explosivo vamos a ver si puede salir un personaje con esta carta camuflaje pastor camuflaje tigre negro otro nuevo personaje así que 22 enjambre festival de con festival de color hay bastante gay por cierto pero bueno 222 personajes me emociono cuando salen personajes pero qué está pasando doctor garcía que nos está saliendo puro personaje bastante suculento vamos a abrir estas cartas no viene ninguna carta legendaria skin para la trituradora para lanzar granadas vamos a abrir esta carta bueno pastor camuflaje desértico que ya teníamos pero bueno bastante suculento 150 de chatarra bastante buenos para poder comer de alguno por ello alguna carta y bueno vamos vamos a abrir su carta legendaria carta legendaria podría ser otro 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 personaje de la familia carmen debe de ser ya sabe me estoy emocionando bastante es quien para lanzar granadas para la drop shot y para el rifle de francotirador y skin un bueno bueno ya lo tenías es quien bastante suculento que nos acaba de salir en el lancer vamos a abrir la carta legendaria de este de este pack bueno no nos salió acá el cartón perdón clayton carmen lo vamos a convertir en chatarra se me fue se me fue el personaje de benjamin perdón de desde el último el último el último carmen vamos a comprar dos packs porque ya me emocioné me emocioné teníamos por ahí 4000 ayer jugué horda lo acabé nos dio casi 5000 monedas de la 1 a la 50 en en analiza del desarrollador así que teníamos para comprar dos packs vamos a abrir aquí no no nos contiene carta legendaria vamos a abrir todo de un galón el rifle para el skin para lemar triturador vamos a abrir este esta épica skin para el enforcer nada nada fuera de lo común vamos a abrir esta con uniforme de gala así que otro nuevo personaje bastante suculento y estos estos packs del diesel y creo que vienen bastante bastante recargados bastante suculentos no no nos va a salir otra carta vamos a abrirlos todos de un jalón bueno uno sale drone de enjambre así que espectáculo no es como bueno pero bastante bastante suculento este drone 5 sin broncear así que ojalá les haya gustado los packs del diesel ya saben dejar su like manita arriba clasificación triple y triple x perdón dice el enséñame tu pack ha llegado al fin me despido los amo les mando un beso en el cocoro cambio y fuera bye bye chicos nos vemos en el siguiente vídeo